Bienvenidos a todos, soy Yey, vivo en Málaga y llevo ya algo más de tres años en Essence. Bueno, si me estás viendo hoy es porque algún compañero, compañera o incluso yo misma te hemos enviado este vídeo para que veas todo lo que necesitas saber para comenzar en el negocio. Así que vamos allá. Bueno, quien me conoce ya lo sabe o si no lo podéis ver en muchos vídeos en el canal, me he hecho mi chuletilla para que no se me olvide nada. Así que aquí en Essence tenemos más de 1.200 productos, pero hoy me voy a enfocar en el producto más vendido, en el producto estrella que son nuestros perfumes. Pero, ¿por qué es el producto estrella? Os voy a contar las tres características que hacen que nuestros perfumes sean únicos, sean diferentes a los demás. La primera característica es que contienen un 20% de aceite esencial. ¿Eso qué significa? Que son parfum. En la caja, en el frasco, podréis ver que pone parfum. No pone eau de toilette o eau de parfum, que estos contienen menos aceite esencial, por lo que duran menos en la piel. Aquí en Essence tenemos un 20% y la verdad que duran bastante. Se nota la diferencia. Característica número 2 es que nuestra elaboración es natural. El aceite esencial o los aceites esenciales se fijan con el alcohol, ¿vale? Naturalmente, durante mínimo 8 semanas pasan esta maceración, ¿vale? Para que sea natural. Y luego se desnaturaliza el alcohol con agua destilada. Que aquí es donde nos diferenciamos de muchísimas marcas de fragancia, porque ellos lo suelen hacer con químicos. Químicos que al final, y sobre todo a largo plazo, son perjudiciales para nuestra salud. Así que este paso de Essence es completamente natural. Y la tercera característica es que tenemos uno de los fabricantes más demandados mundialmente. Es un fabricante llamado Seluz, ¿vale? Está en Turquía. Y muchas grandes marcas... ¡Ay! Que me va a acompañar a Muscao y en el vídeo. Y muchas grandes marcas también encargan aquí sus aceites esenciales. En Essence tenemos exactamente el mismo fabricante. Así que, bueno, eso por ahí, por eso es el producto más vendido aquí en Essence. Os voy a comentar su beneficio, que seguro que esto ya os interesa un poquito más, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio, por ejemplo, en el perfume? Pues un perfume sale a 17,20€ y se vende a 21,50€. Estáis viendo que el precio para el productazo que es, que acabo de comentar, está de verdad de maravilla. 21,50€ solo. Esto da de ganancias de beneficio directo 4,30€ por frasco, por perfume, ¿vale? Casi 5€ por perfume. Pero no solo acaba ahí. Esto sería el 25% de beneficio directo por producto. Pero ahora vamos con algo más que nos ofrece la empresa. Tenemos comisiones aparte, hasta el 28%. Y también nos devuelven dinero por nuestras compras, ¿vale? Os explico. Las comisiones van por puntos. Cada producto tiene unos puntos asignados. Por ejemplo, un perfume son 11 puntos. Estos puntos se van acumulando durante el mes. Y a final del mes, depende de los puntos que tengamos, Essence nos paga un porcentaje u otro de ellos, ¿vale? Hasta el 28%. Y luego la devolución de dinero, que es el cashback, ¿vale? Esto se activa a partir de 50 puntos. Entonces, por ejemplo, 5 perfumes, que ya serían 55 puntos. Esto va también de forma retroactiva. Una vez que hagamos nuestros 50 puntos, vamos a empezar a recibir devolución de dinero por nuestras compras. Y también recibimos devolución por los 50 puntos ya realizados, ¿vale? Devuelven entre un 15 y un 20% por producto. Os explico. Un perfume, si lo compras a 17,20 euros, te van a devolver, una vez hecho tus 50 puntos, 2,90 euros por perfume, ¿vale? Entonces, nos llevamos la devolución de 2,90 euros por perfume, el beneficio directo de 4,30 euros en manos y también las comisiones pagadas aparte, ¿vale? Tanto las comisiones como el cashback se acumulan durante el mes y salen disponibles el día 10 del mes siguiente. Las comisiones, si se desean, se pueden sacar a la cuenta bancaria y el cashback se puede utilizar en pedidos o en Essence Travel, que lo explico ahora. Entonces, 25% de beneficio directo por producto hasta el 28% en comisiones aparte y entre el 15 y el 20% de devolución por nuestras compras por producto, ¿vale? El registro es completamente gratuito, no tienes obligaciones a nada y podrás comprar los productos con descuento, venderlos y ganar dinero extra o también formar tu propio equipo si lo deseas. No es obligatorio invertir, ¿vale? Pero sí que poner a nuestra disposición herramientas que ayudan a comenzar y arrancar las ventas como, por ejemplo, el muestrario de perfumes, luego también están los catálogos y más muestras, etc. Te facilitan una tienda online totalmente gratuita para vender a cualquier parte del país y también vas a tener acceso a un portal de viajes, a Essence Travel, donde vas a tener descuentos en vuelos y en estancias, hoteles, hostales, etc. Todo esto gratis y sin obligaciones ni presiones, ¿vale? Como yo digo, por probar no se pierde nada. Tenemos también un grupo maravilloso, formaciones semanales de productos, pasamos cosas para que podáis compartir, para ayudaros en vuestras redes sociales. Así que, de verdad, como estáis viendo, es una gran oportunidad, es totalmente sin compromiso, probar, probar porque no vais a perder nada y podéis ganar muchísimo. Si habéis visto el vídeo completo, muchísimas gracias, seguro que te ha interesado. Escríbelo a la persona, o a mí misma si te lo he enviado yo, a la persona que te ha enviado el vídeo para que así te pueda registrar y ayudar a comenzar y añadirte al grupo y que empieces a recibir todo, ¿vale? Os mando un abrazo enorme, espero que te haya ayudado este vídeo. Si te surge a lo mejor alguna duda, cualquier pregunta, pues consúltalo sin problemas. ¿Vale? Un abrazo enorme, bienvenidos a Essence y os deseamos muchísimo éxito. Os veo en el próximo vídeo. Ah, y suscribiros al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!